don alvarez lo hemos conseguido no la verdad que sí vamos camino de la tercera temporada además de que no te corte no vamos camino empezamos ya eso hemos arrancado ya la tercera temporada y además en un marco incomparable como es este lugar donde nos sentimos también que es el hotel west westin palace aquí en madrid en plaza las cortes en el número 7 y además también en canal 33 de televisión con nuestros compañeros en el canal 33 de televisión es una maravilla que bien nos tratan aquí también sí sí cada vez mejor bueno pues no nos vamos a liar mucho más simplemente deciros que vamos a hablar un poco de ophthalmología del tema del glaucoma con el doctor manuel carrasco que después no vamos a ir a patear la calle con mi compañero don amadeo álvarez y que de gran final vamos a tener a todo un ilusionista como es nada más y nada menos que rafael benatar que nos acompaña en este primer programa programa número 106 de la tercera temporada que comenzamos hoy mismo así que os esperamos ahí ya no 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 ¡Gracias! 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 Pues lo dicho, Hotel Westin Palace, Plaza de las Cortes número 7 y encantadísimos de comenzar por tercer año consecutivo el programa tercera temporada desde aquí del Hotel Westin Palace y en Canal 33 de Televisión. Todavía no me explico cómo he tenido, no paciencia, sino gran paciencia para soportar... No, no, no. A ti no te he soportado. Ha sido un placer estar contigo. En fin. ¿Todo a mí? Que ya se estaban cubriendo. Bueno, que tenemos con nosotros al doctor Manuel Carrasco, que comenzamos la tercera temporada y que lo vamos a hacer hablando de oftalmología con alguien que sabe largo y tendido de este tema. Y hemos elegido hoy, ha elegido el doctor, el tema glaucoma. Efectivamente. ¿Y por qué glaucoma? Hay muchas personas que padecen este... Más que nada porque es una enfermedad silente, es una enfermedad que no da síntomas. Cuando empiezan los primeros síntomas es cuando ya el paciente no tiene mucho arreglo, pero hasta entonces es una enfermedad que te deja ver muy bien, que no te da dolor ninguno, no te da ningún problema, ningún trastorno. Y por eso le llamamos una enfermedad silente porque carece de síntomas apreciables. Entonces, normalmente se pone de manifiesto el glaucoma a partir de los 35, 40 años y puede venir de una forma hereditaria de padres a hijos. Hay una forma de ojo que puede ser propensa a tener más glaucoma. Bueno, hay un gen, se ha demostrado últimamente que hay un gen que hace también que el glaucoma vaya un poco más avanzado y es una enfermedad que se define, aunque la gente normalmente la conocen como una hipertensión ocular, la hipertensión ocular única y exclusivamente es una causa y muy importante que provoca glaucoma. Pero el glaucoma es una degeneración de la capa nerviosa de la retina que se va degenerando y va afectando al nervio óptico, con lo cual el campo de visión, que es como un abanico abierto, se va reduciendo, reduciendo, reduciendo y queda como un tubo, una visión tubular que al final, muy largo, llega a cerrarse ese tubo y provocar la ceguera. Por eso es tan importante y por eso hacemos tanto hincapié en el tema del glaucoma, porque es una enfermedad que hay que descubrirla, hay que estar encima de ella, a partir de los 40 años hay que hacer unas tomas de tensiones continuas, bueno, continuas me refiero, cada seis meses, cada año, tampoco todos los días. Y hay mucha gente, como algunos que yo conozco, algunos casos, que están diagnosticados de glaucoma, que se han llevado toda su vida goteándose y al cabo del tiempo pues se demuestra que no tienen un glaucoma o que tienen una presión alta o por encima de la media normal sin que llegue a provocar un glaucoma. Y algunos, perdón, doctor, que lo interrumpa, ni eso, ni la presión ocular alta. Algunos ni tenían la presión ocular tan alta. Algunos ni la presión ocular alta. ¿Cómo definimos, cómo preparamos, cómo vemos que un paciente que llega a la consulta tiene un glaucoma? Pues la única forma es haciendo un campo visual, que es el que nos va a demostrar si hay inicio de glaucoma, si no hay inicio de glaucoma, si ya el glaucoma está empezando a tener problemas en el ojo, antes de que el paciente lo descubra, antes de que el paciente lo note. Hay muchos pacientes que te llegan a la consulta, ya gente mayor, gente que no han tenido mucha historia, y te dicen, joder, es que me he vuelto tonto de momento, me choco con todo, me doy con las puertas, está la puerta abierta y no me doy cuenta y me doy el golpe. Y claro, cuando le haces un estudio, te das cuenta de que tiene un campo que está mirando a través del cañón de una escopeta. Todo lo que tiene alrededor no lo ve, lo único que ve es lo que tiene enfrente. ¿Y existen diferentes tipos o eso es el glaucoma? No, no, vamos, el glaucoma en sí es una degeneración de una zona de la retina que transmite al nervio, ¿vale? Pero hay muchas causas que lo provocan y hay muchas causas que hacen distintos tipos de glaucoma. La forma del ojo, como he dicho antes, hay ojos que tienen una cámara estrecha, un ángulo cerrado, el ángulo iridocorneal, es decir, el ángulo que forma la córnea con el iris, la córnea es una semisfera transparente delante del ojo y justo lo que vemos de color es el iris, que es una membrana que hay justo, o una persiana, que hay justo detrás de la córnea, que es lo que te marca el color. La córnea sería el cristal de un reloj y el iris sería la esfera, ¿vale? Bueno, pues cuando esa cámara entre el iris y la córnea es muy estrecha, se cierra el ángulo y al cerrarse el ángulo se puede provocar una subida de tensión que a la larga va a provocar un glaucoma. Puede haber glaucoma de ángulo cerrado y puede haber glaucoma de ángulo abierto. Y es más, hay glaucoma, para ya enredar más el rizo, glaucoma de baja presión, es decir, que el glaucoma, aunque está muy relacionado con la tensión alta del ojo, hay un tipo de glaucoma que es producido, esa degeneración se produce porque hay una tensión muy baja. Esos son más difíciles de diagnosticar porque, claro, lo primero que haces con un paciente es tomarle la tensión del ojo a hacer un campo. Y menos usuales, ¿no, doctor? Son menos usuales también. Menos usuales que los glaucomas producidos por la tensión alta. Claro, vamos a ver, la tensión alta lo que hace es generar un glaucoma. Lo que pasa es, claro, de ahí que todas las técnicas quirúrgicas vienen basadas en reducir la presión. ¿Por qué? Porque es una de las… Puede haber un glaucoma sin presión, pero no puede haber una tensión alta sin glaucoma. Por regla general, una tensión alta te va a provocar un glaucoma. A día de hoy, ¿qué avances se han dado en esto de glaucoma? Porque al hablar de glaucoma, hace unos años era echarse las manos a la cabeza. ¿Eso hoy día es lo mismo o ya no? No, no, no. Yo me acuerdo en mis primeros años, allá por los años 80, 81, el glaucoma era prácticamente al que le tocaba a la china le tocaba. Había dos tipos de colirios, tres tipos de colirios que bajaban un poco la presión, como era la pelucarpina. Y empezaron a partir de ahí, ya empezaron a ver en el año 82, 83, ya empezaron a salir los maleatos de timololes, ya empezaron a ver medicamentos. Pero aparte de los medicamentos, que hoy hay una maravilla de medicamentos para solucionar los problemas de glaucoma, a base de prostaglandinas, bimoridinas y toda esta serie de productos nuevos, hay muchas técnicas de glaucoma para eliminar la presión. Todo el tratamiento que tiene un glaucoma consiste en bajar la presión ocular. Incluso en el glaucoma de baja tensión, intentamos, si la tensión la tienen 12, bajarla a 8 o a 7. Pero en definitiva, entonces, ¿tiene cura el glaucoma o no? El glaucoma tiene cura. Tú puedes controlar la tensión y puedes controlarlo. Lo que no puedes solucionar es el daño que se ha ocasionado. Es decir, si tú coges un glaucoma con un ángulo, con un, perdón, con un campo de visión muy reducido, tú puedes mantener o intentar mantener en lo posible ese campo de visión bajando la presión del glaucoma. Bajando la presión del ojo. Aunque la tenga normal, bajarla por debajo de lo normal. Lo que no puedes ya es solucionar el destrozo nervioso que se haya provocado. Es decir, la lesión de nervio, la lesión de retina. Eso ya, hoy por hoy, es inamovible. Doctor, una pregunta que quiero que me aclare. ¿Cuándo podemos considerar, porque estaba hablando usted de 7, de 10, de no sé qué, ¿cuándo se puede considerar que una tensión ocular es alta? Nosotros consideramos una tensión alta a partir de 21-22 milímetros de mercurio. Yo, a partir de 21, ya empiezo a poner tratamiento. Aunque también depende la tensión del grosor corneal que tenga cada paciente. Es decir, el grosor normal de una córnea está entre 540-550. Una córnea de 600 micra, pues normalmente va a dar una tensión, porque no es lo mismo comprimir sobre la uña que comprimir sobre la yema del dedo. Entonces, si es una córnea muy grosa, el mismo tonómetro nos va a hacer que el ojo tenga más presión, que no es real. Entonces, hay unas tablas que reducen el número de presión ocular con respecto al grosor que tiene la córnea. Si la córnea es muy fina, puede tener una tensión alta y marcar el tonómetro baja tensión. Se hace una paquimetría y se hace esa medida. A través de unas imágenes, ¿verdad, doctor? Sí, vamos a ver. Con respecto a lo que me hablaba Amadeo, estamos hablando del tratamiento del glaucoma. Aparte del tratamiento médico a base de colirios y de gotas para reducir, tenemos el tratamiento quirúrgico. Yo me he traído un tratamiento quirúrgico basado en la trabeculectomía, que es la técnica más antigua, es la técnica más eficaz que teníamos hasta ahora, que consiste en hacer una doble esclerotomía, coger la esclera, abrirla, abrir las dos, la parte interna de la esclera, se le hace una penetración que se comunica el exterior con el interior del ojo. Ese es ese agujerito que estamos haciendo ahí. Y a la vez se hace una iridotomía, que consiste en hacer un paso a través del iris, es decir, hacer una perforación en el iris, que pasa de cámara posterior a cámara anterior el humor acuoso. Pasa a la cámara anterior por ese agujerito triangular rojo, vuelve a entrar aquí en el segundo colgajo, damos una sutura en el segundo colgajo, o en el primer colgajo, en el colgajo externo, y ahí eso hace que pase el líquido de fuera adentro. Normalmente solemos colocar una esponja humedecida con unos productos para que la cicatrización sea más lante, y suturamos, rellenamos la cámara de líquido, y eso, cuando se ha entrado el líquido, se ha visto cómo se ha inflado la ampolla, porque si hay mucha presión, esa válvula se abre y sale el líquido, y ese líquido se reabsorbe por la conjuntiva. Yo me quedo asombrado. Sí, es verdad, estas imágenes, qué bonita. Eso sería una válvula hecha con el mismo tejido del ojo. Hay muchas técnicas que consisten en implantar válvulas que ya vienen fabricadas. He hecho esto porque quizá ya sea una técnica antigua. ¿Esto es antigua? Sí, es una técnica, es una esclerotomía perforante, ya no se perfora, se quita el trabéculo, quizá en menos riesgo, pero bueno, a mí me gusta esta técnica mucho, fue la primera que aprendí a hacer, y se sigue haciendo, no es que esté... Y en cuanto a la recuperación, ¿cuándo se recupera uno mejor? ¿Con esta técnica, con la otra? Prácticamente tienen una recuperación de muy poco tiempo. ¿De cuánto más? Tres, cuatro días. Hombre, el problema que tienen son las complicaciones quirúrgicas que tienen la coma, y una de las principales, pues que tenemos desprendimientos coroideos, un ojo que estaba sometido a mucha presión, al bajarle la presión, puede haber un desprendimiento coroideo. Con lo cual, los primeros días hay que tener mucho cuidado con los movimientos, con que la pupila no se nos contraiga mucho, que talle una midrilla sin media. Hay una serie de... Y durante esos días, efectivamente, hay que tener más precaución. ¿Sería una hipérbole decir que la mitad de las personas que sufren de glaucoma no lo saben? Posiblemente no sea ninguna hipérbole. Yo te diría que incluso muchas veces podríamos llegar a que los dos tercios de las personas que tienen glaucoma no lo saben. Pues sí, sí, pues sí que hay mucho, ¿no? Hay mucho. Un porcentaje muy alto. Personas que normalmente, la gente que no hacemos revisiones a partir de los 35-40 años, o gente que en su familia no ha habido nunca nada, o gente que no tiene nada, y entonces, pues oye, pues no van al médico. A lo mejor la primera vez que van a un médico es a los 60 años, y porque dicen que se tiene que retirar la mano para leer. Son gente y efectivamente ahí te encuentras mucho. ¿Y cualquier persona está en riesgo de tener un glaucoma? El riesgo de glaucoma es... Cualquier persona tiene un riesgo de padecer glaucoma. Hombre, siempre tiene más riesgo este tipo de pacientes que he dicho con antecedentes familiares, con cámara estrecha, con ángulo cerrado. Hay medicamentos tipo ansiolite, perdón, tipo antidepresivos y tal, antidepresivos tricíclicos, que te dan lugar a producir glaucoma. Entonces, siempre que hay un tratamiento psiquiátrico, nosotros recomendamos hacerse tomas de tensión, controlar el estudio tensional y controlar el estudio de glaucoma. Doctores, ¿hay algún tipo de glaucoma que pueda llegar a ser doloroso? ¿No lo es? ¿Cómo es esto? El glaucoma es doloroso cuando la presión, por algún motivo, un glaucoma agudo, el glaucoma agudo, cuando la tensión llega a 60, sí es muy doloroso, es un dolor muy, muy, muy desagradable. ¿Cuándo llega a 60? Cuando llega a 50, 60. Es un dolor muy desagradable. Yo he tenido un caso, varios, pero uno concretamente andaba en un ambulatorio, aquí en Madrid, allá por los años 82, 83, de llegarte a un paciente y decirte, me saca usted el ojo o me lo saco yo. Madre mía. El dolor es atroz. Es un dolor muy, muy, muy mal. ¿Y qué se hace ahí, doctor? Pues mira, en aquella época lo que hacíamos era poner una inyección retrovulbar de alcohol rebajado con anestésico. Quitábamos el dolor y también se perdía la visión. Lo cierto es que ya ese ojo no tenía visión, eran glaucoma muy desagradable. Hoy, normalmente, se pueden hacer muchas cosas, se hace una trepanación, se saca el líquido, se puede hacer una vitrectomía hasta solucionar el problema, se ponen válvulas especiales, tipo de Adam, de Boteno, son unas válvulas que canalizamos, metemos un tubo, por ahí sale mucho líquido y hace que la presión, hay válvulas, hay muchos sistemas para no tener que sacar un ojo, porque llegábamos muchas veces a tener que hacer una visceración o incluso una nucleación. Y cuando llegaban personas como esta que comenta usted, doctor, que decía o esto o me saca el ojo, al inyectarle ese líquido que comentaba, ¿ya dejaba de tener dolor para siempre? Se quitaba el dolor para siempre y, normalmente, el ojo ya le anulabas todo el sistema nervioso, se lo quemabas. Pues menos mal que estamos en otros tiempos, en los que, bueno, nos ha tocado vivir en estos tiempos, que desde ese punto de vista, pues es una maravilla, ¿no? Hablabais antes de las técnicas, de lo que había evolucionado, toda la parafernalia esta, la mecánica en sí. Y, claro, con todos los avances de la microcirugía, los avances de todos elementos electrónicos que han ido solucionando los problemas, hoy disponemos, pues, por ejemplo, de operar un glaucoma en unas situaciones muy cómodas, de poner una lente en una catarata, hacer una catarata con faco, y, en vez de tener al enfermo una semana en cama, boca arriba, sin moverse, tenerlo cinco minutos, y a los cinco minutos se va para su casa. Cinco minutos, imagínate. Madre mía. Todo esto evoluciona mucho gracias a la técnica, gracias a todos los descubrimientos que se han ido haciendo, sobre todo el aparataje que empleamos en la cirugía, pero no en la cirugía de ojo, en la cirugía, en toda la cirugía. Yo recuerdo cuando nos reunimos ya gente de mi edad que nos consideramos la generación, diremos, más desgraciada dentro de la oftalmología, porque desde el año 1700-1800 se superó una catarata hasta el año 1920-1930 de la misma manera. Del 30 al 40 cambió algo y del 70 al 2000 lo cambió todo. Entonces tuvimos que aprender todas las técnicas, en 10-20 años hemos tenido que aprender todas las técnicas para pasar desde una catarata con frío o pasar desde un glaucoma con una trabeculectomía o una inyección de alcohol a lo que estamos haciendo hoy. Tenemos que decir que, pues eso, que gracias a Dios estamos en otra época, estamos en otros tiempos en los que uno llega a la consulta del doctor Manuel Carrasco y dice, madre mía, doctor, que vengo muerto de miedo, que resulta que me pasa esto, que glaucoma, que no sé qué, y te coge el doctor Manuel Carrasco y te dice, ven para acá, ven para acá, no tengas tanto miedo, a ver, campo de visión, pum, 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 terminas y como ya he comentado más de una ocasión, que José, que no, y resulta que es que, no voy a decir, que llevo, yo que sé, un mes sin echarme gotas. Y se agradece, doctor. Yo te he dicho que no tires, que no eche las campanas al vuelo. Sí, pero yo le digo algo, doctor, el mes que llevo sin echarme gotas no me lo has quitado nadie. Luego si me las tengo que volver a echar, pues bueno, me las tengo que volver a echar, pero el mes que llevo sin echarme gotas. En este momento podéis estarlo cualquiera de vosotros, de estar en manos de un gran profesional, lo digo no de oído, lo digo sino porque luego lo estoy viviendo, que es el doctor Manuel Carrasco en calle Altaminano número 14. No, 34. Lo he hecho a posto a ver si se acordaba el doctor. No, alguna vez se me olvida. Entonces, número 34, calle Altaminano, ¿verdad, doctor? Vale, Altaminano número 34. Y claro, de allí os podéis ir también a un sitio que recomendamos siempre desde aquí porque de ojos anda la cosa y es donde nuestro amigo Ángel, donde nuestra amiga Marta, Óptica Canalejas, Óptica Canalejas, que les enviamos un abrazo fuerte. Bueno, doctor, pues ha sido un placer una vez más contar con su presencia. Tú no has hecho pocas preguntas. Claro, es que no ha dado tiempo más. Querías luchar tanto. Claro. Gracias a vosotros por haberme invitado y aquí me tenéis por lo que queráis. Es un gusto porque cada vez que está con nosotros, doctor, aprendemos mucho de estas enfermedades que la verdad que, como yo decía antes, uno se echa las manos a la cabeza, pero gracias a la explicación de usted, pues se la cuenta de que... Si os llego a hacer caso al dossier que me teníais preparado aquí, entonces es una oposición, joder. Sí, sí. A la leche. Menos mal que he ido a mi bola. Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor. Nos tenemos que marchar a... A publicidad. Y después creo que tenemos que ir a patear... A patear la calle. A patear la calle. ¿A dónde nos vas a llevar? Luego te lo digo. Luego me lo cuentas. Vale, pues publicidad. Y seguimos en el programa número 106. Ya sabéis, en Se Buscan Locos por la Cordura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para degustar la excelente gastronomía de Galicia y Madrid visita... Restaurante Pulpería Botafumeiro. Verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en la calle de La Parra número 42. Teléfono 91 472 7054. 91 472 7054. Restaurante Pulpería Botafumeiro. Dirigido bajo la atenta mirada de Don Amadeo Álvarez. ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahh! Música Bueno, que nos toca irnos a patear la calle, digo nos en plural, pero yo va a ser que no. Yo me quedo aquí y que vaya a patear la calle de un Amadeo Álvarez, que para eso cobro, ¿no? Pues mira, hoy te va a gustar donde vamos, porque nos vamos a la calle Montera número 22, a un restaurante de antología como es el Ciudad de Tui, que creo que alguien conoces tú por ahí también. Claro, a nuestro amigo Gilmar, Gilmar Barbosa. Pues vamos a dar una charlita con él, cuatro palabras, y enseñaros un poquito la gastronomía que ellos tienen. La gastronomía de Galicia aquí en Madrid, en Ciudad de Tui, ¿y a qué te refieres? Pues vámonos ya, venga. Hola, buenas tardes amigos, hoy muy contento aquí de comenzar nuestra tercera temporada de Se buscan locos por la cordura. Hoy, en pateando la calle, hemos decidido acercarnos al corazón de Madrid, a la calle Montera número 22, a hablar de gastronomía al restaurante Ciudad de Tui. Bueno, la ciudad de Tui es un nombre de una ciudad gallega, que es la frontera con Valencia de Minho, que uno de los socios fundadores era de esta zona, de ahí el nombre, Ciudad de Tui. Inauguramos el restaurante en el año 95, ya 22 años, y ha pasado mucha gente por aquí desde entonces. Ha sido complicado el inicio porque la calle, la zona, era una zona bastante deteriorada de Madrid. Ahora, la verdad que da gusto trabajar en la zona, porque es una zona de influencia turística, hay muchísimas ofertas de hostelería para todas las clases, y tenemos una clientela fija, después de 22 años tenemos unos clientes que son fieles a nosotros. Nosotros tenemos una cartera de clientes de las tiendas de la zona, de los bancos, los ministerios que hay alrededor, los hoteles, los funcionarios que trabajan por la zona. La verdad que en cuanto a eso estamos bastante contentos, porque trabajo no nos falta, afortunadamente. Procuramos pulir algunas cositas, que siempre hay algo que pulir, no es una cocina prefabricada, lo hacemos todo aquí al momento, y dependemos del factor humano. Debido a nuestra localización, somos un restaurante gallego, tenemos carnes rojas, pescado, velarilla, marisco, lo que pasa es que hay muchísimas demandas de paellas, paellas todas, lo que más vendemos son paellas y arroz como galante. O sea, vendemos 200 raciones de arroz diariamente, y hay que darle el punto, y lo hacemos a un momento también. Bueno, tenemos una cartita corta, pero buena, cuidada, vino de marcas, alguno que no es muy conocido como el Aubariño Val de Juliana, que es una bodega muy buena, de Aubariño, de nuestro amigo Antonio Méndez, y la gente no se queja, la verdad. Tenemos oferta bastante buena, tenemos menús para dos personas, pues sale en torno a 25 euros por persona, 50 euros la pareja. O sea, creo que no es un precio abusivo, dado que la calidad es buena, y que nuestros productos son productos frescos y elaborados al momento, no hay nada pre-cocinado. Tenemos cuatro salones, este donde estamos, que entran 40 personas, tenemos de al lado, que entran 12 personas, otro para 20, y el salón de la cafetería, que entran unas 60 personas, aparte de las terrazas, que tenemos tres terrazas. Una el fin de semana amenazamos con un poquito de música, jueves, viernes y sábado por la noche. Gracias. 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 Bueno, me ha gustado mucho la entrevista que habéis hecho con el amigo Gilmar Barbosa. La verdad que es un encanto de persona. El local es una maravilla, hay que reconocerlo. Está en una zona muy bien ubicada, por supuesto, y se me ocurre que cualquier persona que tenga un restaurante, un comercio, que se quiera poner en contacto con nosotros, para que te mandemos, te enviemos a ti a patear la calle. Yo encantadísimo de ir a donde haga falta. Bueno, pues que se pongan en contacto con nosotros a través del WhatsApp mismo, por ejemplo. Se me ocurre el teléfono WhatsApp, que es el 682 440 646. Joder, qué bien lo has hecho. Lo voy a repetir una vez más. ¿Te das cuenta que estoy hablando otra vez como la radio, no? Sí. Estamos haciendo radio también. Es verdad. Todos los lunes de 5 a 7 de la tarde, todos los lunes de 5 a 7 de la tarde, en directo, en Libertad FM, este señor y yo presentamos un programa que se llama No solo de música vive el hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que vuelvo otra vez a mis orígenes. Y no te olvidas de... Y la reddifusión, los domingos, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Y no te olvidas del dial. El dial 107.0 de la FM, Libertad FM. ¿De qué más quieres que no me olvides? No, no, no. Era de eso, del dial, de la 107.0. Bueno, y para eso, y esto que está aquí, el faldón, este... Vale, pero me gusta que lo digas con tu voz porque es una voz maravillosa. Ya, ya. Bueno, pues que nada, que un placer, don Amadeo Álvarez. Bueno, espero que cada semana os guste más y nos vamos por Madrid, por todo Madrid, por donde haga falta. Y a lo mejor te toca ir a algún que otro lugar por ahí, aparte en la calle un poquito más lejos. Bueno, donde haga falta. Podemos ir. Ya veremos. No sé, a Barcelona, a Cádiz, a Cádiz. Ya veremos, ya veremos. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Pues ahora nos vamos a un corte publicitario y después con un gran amigo y mago como es Rafael Benatar. Madre mía, qué alegría. En este programa con el que iniciamos la tercera temporada y estar con un ilusionista como Rafael Benatar. Vamos a verlo en un momentito. ¡Solo! ¡Gracias! 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 Restaurante Pulpería Botafumeiro Verdaderos especialistas en cocina gallega Se encuentran ubicados en la calle de La Parra número 42 Teléfono 91 472 7054 91 472 7054 Restaurante Pulpería Botafumeiro Dirigido bajo la atenta mirada de Don Amadeo Álvarez ¡Gracias! Pues nos encanta estar aquí, como siempre, en esta sección Además, en el programa, como hemos dicho hace un rato y hemos repetido varias veces El programa 106 Tercera temporada, como hemos comentado también al comienzo del programa Y que mejor Es que estoy muy contento, de verdad Claro, y que mejor que estar con quien estamos ahora mismo Claro, esa es otra de las grandes razones por las que estoy contento Porque me encanta cuando hay gente con arte Porque el arte no se compra El arte se tiene o no se tiene Se nace o no se nace Que diría José Luis Figueroa Franco, el barrio Y que copia José Macías Oye, quien... Bueno, Rafael Benatar, bienvenido mi amigo Muchísimas gracias por estar con nosotros Porque tú sabes que eres muy bienvenido en este programa Igualmente Yo estoy encantado de estar aquí con mi amigo Amadeo Ah, muchas gracias Y contigo Muchas gracias Bueno, pues efectivamente Si hay un ilusionista que nos encanta Es, por supuesto, Rafael Benatar Que, como bien sabéis Pues estuvo en la primera temporada del programa Sí, sí Además, muy bien, muy bien Muy bonito fue aquello Bueno, si tuviese... Buenos recuerdos Si en vez de estar ahí en esa cámara En nuestro compañero Rodri O en esa cámara Estar nuestro compañero José O en aquella otra Estar nuestro compañero Adri En alguna de ellas Estuviese nuestro amigo Sergio Que le mandamos un abrazo atroz De esos que quiebra huesos Pues diría que somos unos pelotas Unos pelotas Este es el programa De los presentadores más pelotas De la península ibérica Pero bueno Es que queremos mucho a los ilusionistas Vamos a lo positivo Cuéntanos algunas de tus... Yo voy a decir hazañas Y siempre estás por ahí Y siempre estás para arriba Para abajo Viajas muchísimo, ¿no? Sí Y... Viajo Y también me quedo Unas temporadas Depende Cargando motores Creando cosas nuevas ¿Y qué? ¿Y cuáles son algunas De esas cosas nuevas Que has creado? Cuéntanos alguna Bueno, últimamente He estado grabando unos Unos vídeos en Estados Unidos Vídeos didácticos Y bueno Y siempre Desarrollando La cartomagia Y la magia de salón De todo un poco Sí ¿Y cuál es el fuerte Bajo el punto de vista De Rafael Benatar En este mundo De... Del ilusionismo A mí me gusta mucho Utilizar el término ilusionismo ¿Cuál es el fuerte? Bueno A lo que más De tu punto de vista A lo que más le he dedicado El tiempo es a las cartas Pero lo que me gusta Es la experiencia Artística de comunicar Que es la finalidad De todo Porque miren Esto hay Hay escribir Hay enseñar Hay aprender Hay leer Coleccionar De todo lo que tú quieras Pero todo Gira alrededor Del hecho De hacer magia Al público Y de comunicar Entonces eso es Lo que más me Me atrae Yo Rafael Que te conozco De hace un montón de años Sí Un montón de años La verdad que sí Y que te he visto actuar Te voy a actuar Hace poco Tuve la suerte De verte actuar hace poco Me di cuenta Del cambio tan atroz Precisamente en esto De lo que estás tú comentando Lo que tú estás comentando En el tema de la comunicación No es que antes Lo hiciese mal Mucho menos Sino que he visto Un cambio increíble Claro Ha sido muchos años Que Bueno es que Cuando nos conocimos Yo todavía no era profesional Imagínate Claro Y no habías bregado Tanto para arriba Pero desde los primeros Que yo conocí aquí en Madrid Al llegar Sí, sí, sí Efectivamente Bueno Pues yo creo Pues yo creo que Yo creo que Para sacar un poquito De hueso a esto Ya que antes No era profesional Hace No sé cuántos años A ver si lo es ahora Vamos a ver Enrollarnos un poquito A ver si hace un poco Vecito Antes de que Antes de que Nuestro amigo Rafael Benatar Nos haga algo Me estoy dando cuenta Que esa camisa te gusta mucho Bueno, claro que me gusta Y me he prometido Es muy bonita Me he prometido Pues El público la pide A ver si cuando vayas Otra vez te acuerdas De tu amigo José María Ah, sí ¿Has visto? Te gusta, eh Mira Le voy a comprar una parecida Que además a mí me quedaría mejor Que a ti, seguro Sí, hombre, sí Porque eres más guapo Don Rafael nos hace Algún juego Claro Encantado Muchas gracias Es que yo me gusta ya empezar así Con un poquito de marcha No hablar tanto Mira, vamos a hacer Un juego Con pocas cartas Cuatro cartas rojas Para ti Y cuatro cartas negras Para mí Sí Dame una roja Muy bien Dame otra Perfecto Otra más Y yo pongo una negra Y tú una roja Y yo una negra De manera que las cartas Quedan como amadeo Entrelazadas Exacto Entrelazadas Lo dice con estilo Bueno, eso es lo que En el mundo del espectáculo Se conoce Como el ensayo general Ahora toma las rojas Y lo hacemos de verdad Es como A ver, a ver Ya me estoy liando Es como el agua y aceite Que sabes que no Sí, sí Vamos a ver Dame una roja A ver, vamos A ver, a ver Y yo pongo una negra ¿Sí? Una roja Una negra Y tú atento ahí Sí, sí Ahora estoy atentos Una negra Y una roja Y una negra ¿Cómo están las cartas? Ahora sí que no hay más remedio Entrelazadas No hay más remedio Entrelazadas Pero bueno Vamos a enfocarnos aquí No salir de aquí Para que no parezca que Ah, claro Que bueno Están entrelazadas La muestro una vez más Para que no quede dura ¿Vale? Claro Lo dejamos reposar Una negra Que fue la última Que yo puse ¿No? Sí Negra 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 Y debajo Las cuatro rojas Ahí va Pero no te distraigas Porque un día descubrí Que si hago así Se vuelven a mezclar ¿Cómo están, Amadeo? Entre mezcladas, claro Quiero que veas Lo veas muy bien Mira, fíjate Negras rojas O sea, una roja Una negra Una roja Una negra Pero entrelazadas De dos maneras Porque están las rojas Para un lado Y las negras Para el otro Pero si las dejamos reposar Cuatro rojas Y las cuatro negras La mamma mía Esto me lo tengo a prender yo Te pregunto, Rafael ¿Esto es lo que se denomina El agua y el aceite? Bueno, es como un clásico Es un clásico de la magia Que hay miles de versiones Pero mira Teniendo ya las cuatro cartas Así en la mesa Fíjate Habéis observado Que las cuatro negras Son de las al cuatro de pica Y las cuatro rojas No importa las que sean Pero mira esto El as El dos El tres Y el cuatro El cuatro El tres El dos Y el as Ahora voy a tratar De cambiar Cada una de estas cartas rojas Por cada una De esas cartas negras Sin ni siquiera tocarlas Ni acercarme Bueno, acercarme sí Pero tocarlas no Primero el ocho de corazones Mira ¿Ves la sombra, José? Sí, sí Fíjate La sombra lo hace todo Mira Gracias A lo mejor lo hice muy rápido Déjame mostrar otra vez Más lento Se ve la sombra, ¿no? Sí La cámara la va a decir Sí, mira Así Tac Y aquí está El ocho de corazones Quedan en la mano Tres cartas rojas Muy clarito La claridad es la principal cualidad De la buena magia Roja El dos Ahora el tres Y por último El cuatro Esa es la cara que se le ha quedado La cara que se le ha quedado A Madeo Álvarez Tu expresión de asombro Vale más que mil aplausos Sí, la verdad es que sí Es que Qué bonito Qué bonito Se nota además algo Que es importante Yo lo noto Que amas mucho la cartomagia Sí Porque estos juegos Tienen lo suyo Tienen lo suyo Tienen lo suyo Muy bien Pues Te preguntábamos eso Que Para ti lo que más te Lo que más te ha centrado Es la cartomagia Oye Hay mucha diferencia Cuando tú que viajas mucho por ahí Hay mucha diferencia Entre la cartomagia Que existe aquí en España Y la que existe en otros países O cada vez hay menos diferencia Bueno En España hay mucho nivel Pero Entre la cartomagia buena Se parece en todas partes En ciertas cosas Pero también hay la identidad De los países Que esperamos que no se pierda Con la globalización Ahora todo se ve en YouTube Antes había más diferencia Entre el estilo de un país Y el estilo de otro Pero sí Cada país tiene su Su identidad Su estilo A veces se puede hasta reconocer El país Al ver un mago Que no conoce O sea Un mago aunque no hablase Viendo los juegos que hace ¿Se podría saber de qué país? A veces A veces Sí Oye Rafael ¿Qué opinas tú? Por supuesto Con los máximos respetos De todo el mundo ¿No? Pero ¿Qué opinas tú De estos De estos concursos Que hay Dedicados al mundo de la magia? ¿Cómo los ves? Yo creo que es bueno ¿Crees que es bueno? Sí Bueno Existen los concursos Dentro de los congresos de magia Y los concursos de televisión Que hay ahora Yo creo que es bueno Porque además De todo Ayudan a que la gente Aprenda A apreciar la magia Por ejemplo Con los cantantes No hace falta Todo el mundo sabe Lo que es cantar bien O sea A lo mejor No conocen las cosas técnicas Pero Oye Que bien canta Y este no canta también Y en la magia Es una manera De aprender a comparar Porque a veces El hecho de que un efecto Te engañe Que no sepas cómo va No es el único parámetro Para decidir si es bueno ¿No? No basta con engañar Entre comillas Sino engañar más Que sea más convincente Que la gente diga Pero si no ha hecho nada ¿Y qué parte del ilusionismo Queda opacado por las cámaras? Queda opacado por las cámaras ¿A qué te refieres? Me refiero La magia para la televisión Sí Ah bueno Claro La presencia No hay nada Como el directo Hay cosas que se puedan hacer Para televisión Que quedan muy bien Hay cosas Para cine Para diferentes medios Pero El directo En muchísimas cosas Es la esencia de todo Es que hay una Es que hay una gran diferencia De estar Pues como estamos Tú, Amadeo y yo Ahora mismo aquí Al lado de tu persona Viendo este juego Que ver ese juego A través de una cámara Claro Y aunque esto se esté viendo A través de una cámara Os tengo a vosotros Aquí de testigos Entonces Le da la sensación Al espectador De que es como si fuera En directo Pero Todo es Oye También es la manera Tiene sus Sus ventajas Es la manera De llegar a mucha gente Que está en sus casas Que no tienen que venir Tiene sus ventajas ¿No? Pero Pero el directo Siempre es la esencia Y todo lo demás Gira en torno a ello Rafael Yo me gustaría Que nos contaras un poco Porque yo creo Que aparte de la magia Tienes alguna afición A algún hobby Muy bonito con la música Cuéntanos algo Que yo algún pajarito Me ha contado Bueno No es un hobby Es otra profesión Otra profesión Ahora lo estoy ejerciendo menos Pero Pero es una cosa A lo que he dedicado Tanto tiempo Como a la magia Que yo empecé A mí siempre me ha gustado La música Yo empecé tocando La guitarra eléctrica Después empecé Con la guitarra clásica En Venezuela Que es de donde soy yo Hay gran escuela Sabes que la cátedra Más antigua De guitarra clásica Es la de Venezuela Y había grandes maestros Grandes compositores Que te dan ánimo Que tú quieres tocar esto Que oíste por ahí Y así Bueno Me metí en la guitarra clásica Y después Me empezó a interesar La música antigua Y se me presentó La oportunidad De estudiar El laúd barroco Y el laúd renacentista Y los instrumentos antiguos De cuerda Y la vihuela Y me fui a Londres A estudiar Y después a Suiza Y es todo un mundo Igual como esto De la magia También es un mundo Y hay tantos mundos En el mundo Lo que yo digo siempre El caso es viajar El viajar El caso es viajar Con la música Con la magia Con lo que sea Pero el caso es viajar Oye Hablando de la guitarra eléctrica ¿Cuáles son los Los artistas Que más Los guitarristas Que más están Tus referentes En ese mundo De los eléctricos Bueno Lo que te voy a decir No es muy original Pero Pero me gusta Bueno Me gusta De los de Bueno Como Eric Clapton Jimi Hendrix Todo eso Un par de maestros Y también ¿En ese orden O a la inversa? ¿Jimi Hendrix Eric Clapton O Eric Clapton Jimi Hendrix? Quizás Eric Clapton Porque me gusta más Lo que hace Pero de genialidad Quizás Hendrix ¿No? Pero también Me atraen mucho Las raíces Del blues Como Robert Johnson Y todos esos Guitarristas De principios Del siglo XX ¿No? Y bueno Y Vivi King Por supuesto Por supuesto Por supuesto Ese es como el puente Entre lo antiguo Y lo moderno ¿No? Ese es el puente Ese eslabón perdido Sabes que Cuando estudié En Londres Fui a ver Un concierto De Vivi King En el Hammersmith Odeon Que es un sitio Emblemático Y no me lo podía creer Pero me encontré Con Eric Clapton En el intermedio Y lo saludé Y tuvimos una conversación Muy agradable De cinco minutos Aquello fue Totalmente inesperado Increíble Eric Clapton Alias Manos Lentas Sí, exacto Manos Lentas Me recuerda al maestro En el Habán Con la lentidigitación En vez de la prestidigitación Oye, entonces ¿Tú estás de acuerdo Con eso que dijeron De Eric Clapton Y Jimi Hendrix El día que Jimi Hendrix Mató a Dios? Eso no me lo sé ¿No? Pues que a Eric Clapton Le llamaban El Dios de la guitarra Entonces cuando llegó Jimi Hendrix Allí a Londres Dicen que Eso lo cargó Ah, sí, sí Bueno, pero hemos venido A hablar de De ilusionismo De magia Aunque la La música Ya que estamos hablando En el fondo es todo lo mismo Está muy unida Es que claro Recuerda una Una ocasión Fíjate lo que hay La diferencia que hay Entre pulsar una nota Y llegar A lo que se puede hacer En la música Eso es magia Sí, la verdad Que la música Es mágica Bueno, nos están Haciendo señas Mi compañero Tu compañero Nuestro compañero Rodri ¿Sabes? Que nos quedan Cuatro minutos Yo creo que es la mejor Opción de emplear Esos cuatro minutos Si don Rafael Benatar No lo vea mal Es que nos deleites Con un juego más Y ya Bueno Pero el juego Lo vais a hacer vosotros Vale Encantado Pero mira La baraja Mezclada Mezcla tú un poco también Vamos a mezclar Así con un poquito de Bueno Ahí está Perfecto Mezclada Lo que importa Es que me las devuelvas En el mismo orden Que te las di yo No, pero Dime una cosa De la baraja de póker Dime una Una carta que se te ocurra Que te venga a la mente El 3 de trébol Me gusta Sabes que hay 52 cartas Para elegir Y te gusta el 3 de trébol Y tú dime otra Pues yo El otro 3 Pero de corazones Vale Entonces El 3 de trébol Y el 3 de corazones Y ahora voy a elegir Una para mí Que te la voy a dar A ti, Amadeo Es una de mis cartas favoritas Que es la J De corazones Vale Y yo voy a extender Las cartas en la mesa Y quiero que la insertes Por el medio Pero la dejas así Sobresaliente Para que se vea cuál es ¿Ah, sí? Sí, insertala bien Ahí Sí, bueno Pero boca arriba Para que se vea cuál es Que lo vea la cámara también Vale La J de corazones ¿Por qué le habré dado a Amadeo La J de corazones? Porque esa es la carta Que me sirve Para encontrar las cartas favoritas De mis amigos El 3 de trébol Y el 3 de corazones Qué bueno Qué bueno Qué bien Pero si lo hemos hecho nosotros Claro, porque yo he puesto la carta Donde me ha dado la gana Claro Si no fuera por ti No sale Claro Entonces el mago he sido yo en este caso Claro Totalmente Totalmente Oye Que estar con Rafael Benatar Ha sido un placer Es inónimo de pasarlo bien De ver muy buena magia, por supuesto Y que muchísimas gracias Rafael Por estar una vez con nosotros La pena es que el programa ahora es más corto Y no nos ha dado tiempo ahora No nos ha dado tiempo casi nada Pero a mí no me ha sido un placerazo Y yo puedo decir que Para mí ha sido un placer más grande Volver a verlo Porque hacía mucho que no lo veía Y para mí ha sido Lo que tenemos que hacer es invitarle A que venga un día al Brotafum Invitarle no Ya está invitado Ah, ya te has invitado Ya te has adelantado Pues pues ya Yo quiero estar Yo quiero estar en el Brotafumero Disfrutar de buen pulpo Bueno, pero antes de más nada ¿Por qué no le regalamos otro librito de estos? Ah, pues sí Claro Para que siga haciendo el té del libro Antes hacías el té del libro El té del libro Ahora el té del libro Tú lo coges, latas así un cordelcito Y ya haces el té del libro El té del libro Te vamos a regalar Pues porque el Cocolom se lo merece Del Brotafumero, claro Muchas gracias Nada Un aplauso Un aplauso Gracias Rafael Bueno, pues que nos tenemos que Marchar Hasta la semana que viene Que lo he pasado muy bien Y yo también En esta inauguración de la tercera temporada Aquí en Canal 33 En el Westin Palace Con mi amigo El doctor Manuel Carrasco En primer lugar Y por supuesto También Compateando la calle Con Don Amadeo Álvarez Y como no Con Rafael Benatar Que si Dios nos lo permite Volvemos la próxima semana Hasta luego Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver!